Aquí te doy la vida, sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras. Policía, ayúdeme. ¿Qué pasa, señor? Mi hijo se perdió. Necesito que me ayude a encontrar a mi hijo, por favor. Estábamos jugando, estábamos aquí jugando fútbol, de repente yo recibí una llamada, volteé, me distraje y... Ayúdeme, por favor, señor Rubén. ¿Cuántos años tienes su hijo? Tienes seis años, mi hijo. Ve a reportar a la sociedad. Tienes seis años, es de estatura más o menos por aquí a la cintura. ¿Cómo se llama? Complexión mediana, se llama Nicolás. ¿Cómo venía vestido? Es la tezclara, venía vestido con una playera de colores, de rayas de colores, un pantalón verde, una zunadera. ¿Usted conoce el taller Nelson Turbina? No. ¿Qué hace solo en la calle? ¿Dónde están tus papás? Te perdiste. Vamos a buscar a un policía. No, suélteme. Tranquilo, no te puedo dejar solo. Estás muy chiquito. Suélteme. ¡Qué dice lo que le haces, mi hermanito! ¡Vámonos, corre! ¡Eh, niños! ¡Corre! ¡Niños, espere! Mi hijo y yo estábamos jugando en el parque de fútbol cuando desapareció. Alguien se lo debió haber llevado. Él no se pudo haber esfumado así nada más. Tiene seis años. No se alejaría de mi lado por ningún motivo. El reporte dice que usted estaba distraído hablando por teléfono. ¿No es así, oficial? Efectivamente, licenciado. El señor Rioja se acercó a la unidad para solicitarnos apoyo porque, según nos dijo, el niño se extravió mientras él hablaba por su celular. Se está contradiciendo, señor Rioja. No me estoy contradiciendo nada, por Dios. ¿Sí? Mi hijo se perdió y punto. No quiere ahora hacerme parecer como si fuera culpable que sea yo negligente, ¿verdad? Tranquilo, señor. No lo estamos acusando de nada. Eso parece. Simplemente tratamos de esclarecer los hechos. Mire, después de prender la zona, como ustedes dicen, ¿sí? La única explicación que encuentro es que se lo llevaron, punto. ¿Sospecha de alguien? Por supuesto, claro que sí. De la amante de mi esposa. Últimamente trataron de apartarlo de mi lado. Se lo iban a llevar así, a Los Ángeles, a robárselo, con papeles falsos. ¿Nombre del sospechoso? Pedro Garrido. ¿Por qué no me ayudaste? Porque ese señor te iba a llevar con la policía. Y tal vez ibas a quedar en un orfanato. A mí ya me pasó una vez, pero me escapé. ¿Y tus papás? A mi mamá se la llevó la policía. Y mi papá no quiere ayudarla. ¡Órale! ¿Por qué? Porque me iba a llevar a Los Ángeles sin su permiso. ¿Por eso te escapaste? Sí, y voy a buscar a Pedro. Pero no sé cómo va a llegar a su trabajo. ¿Cómo te llamas? Pelusa. ¿Y tú? Nicolás, pero todos me dicen Nico. ¿Aquí vives? Sí. Pero si no hay nada. Es mejor que dormir en la calle. ¿Y este quién es? Nico es mi amigo. Él es Moncho y él es Neto, pero no habla nada. ¿Por qué? Es mudo. Cuando Chema lo encontró, ya estaba así. Nos entendemos con señas. ¿Quién es Chema? Otro amigo. Es más grande que nosotros. Es el jefe. No creo. ¿Qué dijo? Preguntó si te ibas a quedar a vivir con nosotros. No me voy a quedar. Tengo que encontrar a mi amigo Pedro. Chema te puede ayudar. Es bien abusado. Conoce a toda la ciudad. ¿Qué? Ay, qué manera de tocar. Voy. Ay, voy. Voy. Sí, voy. Voy, voy. ¿El señor Pedro Garrido? No se encuentra. ¿Para qué lo necesita? ¿Podemos pasar? Pues sí, pase. Tiene que presentarse a declarar en el Ministerio Público de la Alcaldía Benito Juárez. ¿De qué se le acusa? De haberse llevado al menor Nicolás Rioja. Está desaparecido. Mi hijo no se pudo haber perdido. Apenas tiene seis años y está enfermo. Tiene neosemia, por favor. Tiene que tomar sus medicamentos. Se los suplico, por favor, encuéntrenlo. Señora, tranquilícese, por favor. Necesitamos que guarde la cana para que nos pueda dar cualquier dato que nos ayude a dar con el perdedor de su hijo. ¿Y qué quieren que les diga si estoy encerrada aquí, por Dios? Lo que sea que recuerde, señora. Puede ser utilidad, no sé, el nombre de sus amiguitos, lo que le gusta hacer. ¿A dónde le gusta ir? Pues, no tiene muchos amiguitos, pero aunque así fueran, él no es de irse solo por ahí. Nomás tiene seis años, por favor. Esto es culpa del maldito de Ernesto, su papá. No hay otro responsable. Investíguelo a él, por favor. Esto debe ser otro de sus planes para hacerme sufrir, porque sabes que sin hijo me muero. ¿Por qué dice eso? ¿Cree que sería capaz de atentar contra su propio hijo? Es infeliz, no es el verdadero padre de mi hijo. Es un niño adoptado, por favor. ¿Y le ha hecho daño al niño alguna vez? No, 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 pero ahora las circunstancias son distintas, porque odia al padre biológico y con tal de hacerle daño a él o a mí, es capaz de lo que sea. Está loco, de verdad, por favor, encuentren a mi hijo. Es lo único que me importa, esté desesperada, por favor. Si no se ha tomado su medicina, se va a poner mal. Es un niño con leucemia, por favor. Encuéntrenos, se los suplico. Deberías de quedarte con nosotros. Haces muy buen equipo con Pelusa. Mira todo lo que consiguieron. Es que yo me quiero ir con Pedro. Miren, conseguí bolsas para vender mañana. Sí, miren. ¿Y tú qué? ¿De dónde saliste? Yo lo traje. Me lo encontré en la calle. ¿Y te escapaste o andas perdido? Me escapé. No quiero vivir con mi papá. Quiero encontrar a mi amigo Pedro. Es mecánico. Trabaja en un taller que se llama Nelson Dormina. ¿Y por dónde queda eso? No sé. Mañana preguntamos. Ahorita a dormir. A ver los dulces. ¿Qué tienes? Tengo mucho frío. Pásale una coveja. Está muy caliente. Híjole. Creo que tiene calentura. Es que no me he tomado mis medicinas. Tengo leucemia. Yo estaba en el reclusorio Santa Marta Catitla desde las 7 de la mañana. No tengo nada que ver con la desaparición de Nicolás. Por favor, créame. O sea, es falsa la acusación de Ernesto. Créanme, por favor. La acusación contra mi cliente no tiene ningún fundamento. El señor Horacio Villaseñor aquí presente y un servidor somos testigos de que estaba en el reclusorio que menciona. Estábamos con él. Esa coartada lo deslinda de cualquier responsabilidad. Así que, por favor, le exijo que levante cualquier acusación. El único responsable es Ernesto, por favor. A ver, cálmate, por favor. ¿Por qué no nos creen? Cálmate, por favor. Tranquilo, tranquilo. Señor Garrido, señor Garrido. Queda usted libre de toda acusación. Le ofrezco una disculpa. Pero usted debe de comprender que tengo que seguir todas las líneas de investigación. Está bien, está bien. No se preocupe, yo entiendo. Lo que importa es que encontremos a Nicolás, ¿sí? ¿Puede ayudarnos? Voy a dar aviso para que activen la alerta Amber en este momento. ¿Tienen alguna foto del niño? Sí, yo... No te tengo, no te tengo, pues aquí traigo. Aquí traigo, yo sé. ¿Esto, Horacio? Ahí está, sí. ¿Ok? ¿Esta puede servir? Licenciado, en mi calidad de abogado y representante legal del señor Garrido, ¿me permitiría el acceso a las declaraciones del señor Ernesto Rioja? Voy a solicitarlas. Vale. ¿Puedo contestar? Adelante, está usted libre. Gracias. Nico está perdido. Por favor, encuéntralo, te lo suplico. Sí, mi amor, lo vamos a encontrar, ¿eh? Te lo prometo. Mira, no esté solo, estamos movilizándonos. Si le pasa algo, me muero. Por favor, encuéntralo. Elena, no llores, por favor, que le partes el alma. Va a aparecer, tranquila. Por favor, encuéntralo. Encuéntralo, es lo único que te pido, encuéntralo, ¿sí? Por favor. Lo vamos a encontrar. Quédate tranquila, ¿sí? Te amo. ¿Estás bien? Qué bueno, gracias. Señor Rioja, le traigo una copia de la alerta Amber de su hijo, ya está activada. En cualquier momento estará en todos los medios de comunicación y en todas las dependencias del gobierno. Señor, gracias. Toma, eres un estúpido. ¿Cómo puedes pensar que yo me voy a robar a Nicolás? Por tu culpa, mi hijo está perdido. No es tu hijo. No lo es. Esto no hubiera pasado si no te metes con la zorra de mi esposa. ¡Cálmate! ¡Ay, que me vas a rescatar! Y si algo le pasa a Nico, te juro que te vas a arrepentir. ¡Cálmate! Seguro que este imbécil va a pagar todo lo que ha hecho. ¡Cálmate! Vamos a encontrar a mi hijo y cuando eso pase, ustedes dos no lo van a volver a ver. Ya lo veremos. Ya muere, muere. ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! Ya vámonos. Ya, ya, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Me muerto de hambre. ¿Ya te sientes mejor? No, pero quiero ir a buscar a Pedro. No puedes andar así por la calle. Ya fueron a traerte una medicina. ¿Y por qué quieres ir con ese Pedro? Porque es bien buena onda. Y arregló las cosas bien padre. Me dijo que me va a enseñar. ¿Y ahí no te puede encontrar tu papá? A lo mejor, pero le voy a pedir que me esconda. No me quiero regresar con mi papá hasta que mi mamá salga de la cárcel. Hola, licenciado. Me alegra mucho que no estés en la celda de aislamiento. ¿Sabe algo de Nicolás? Lamentablemente no lo hemos encontrado. Pero vengo a hablar contigo sobre la oportunidad que se nos presentó para demandar a Ernesto por negli. Discúlpeme, licenciado, pero en este momento lo único que me interesa es que encuentran a Nicolás a ver qué está bien. Sí, sí, yo lo sé. Mira, solo te puedo decir que todo el mundo se está movilizando. La policía, la gente del comandante Robles, Pedro, tu familia, hasta los muchachos del taller. Va a aparecer. Es que no sabe la impotencia que siento en este lugar encerrada sin poder hacer nada por encontrar mi hijo. Lo sé, lo sé, pero tienes que guardar la calma. Por ahora no hay otro camino y confiar en que los que lo están buscando lo van a encontrar. ¿Y qué era lo que me decía de esa demanda? El descuido de Ernesto le va a costar muy caro. De ahí nos podemos agarrar para no permitir que se quede con la custodia de Nico. Ojalá que así sea, pero ahora lo único que quiero escuchar es que Nico apareció, que está bien, que tiene su medicina. Así va a ser, Elena. Vas a ver que sí. Calma. Gracias. Toma, con esto te vas a sentir mejor. Gracias. Igual y se siente mejor, pero dijo Licha que tendría que verlo a un doctor. Es por la leucemia. Cuando no me tomo las pastillas, me siento mal. Ya es tú, Mónico. Ya me dijeron dónde creer el taller. ¿Qué dices? Sí, bueno. ¿El señor Garrido? Sí, dígame. Le hablo de aquí de la vulcanizadora El Güero para decirle que vi al niño que andan buscando. ¿Dónde lo vio? Aquí en la doctores. Andaba con una chamaquita que siempre pasa a pedir dinero. No he visto salir de una construcción abandonada con otros chamacos. Yo creo que ahí vive. ¿Dónde quedó esa construcción? Aquí en la doctores, por la calle Doctor Carpeo. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Maldita infeliz. Nada más, pues, esto con el hijo de un idiota en lugar de poner a los dos. Dígame, Maru. Le trajeron una notificación. A ver, déjala. Dígame, ¿de qué se trata? Se cita a comparecer al señor Ernesto Rioja Armida en el juzgado 56 de lo familiar por la denuncia presentada en su contra por la señora Elena Villaseñor Espinosa acusado de negligencia en la custodia del niño Nicolás Rioja Villaseñor. ¡Nico! ¿Nicolás? ¡Nico! 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 ¡Nicolás! ¡Nico! Negativo, comandante. No tenemos resultados de la búsqueda del niño Rioja. Gracias. Y es el resultado del laboratorio sobre el caso de Ernesto Rioja. Buenas o malas noticias? Buenísimas. No existe correspondencia genética entre ambas muestras proporcionadas. Eso quiere decir que no hay relación de consaguinidad entre la señora Isabel y el supuesto Ernesto Rioja. O sea que no es su hijo. No. Justo lo que Inés sospechó desde un principio. ¿Y ahora qué sigue? Probar que el que se hace pasar por Ernesto Rioja es Miguel Hernández. Contacto al doctor Ramírez. Cítalo y dile que me urge verlo y dile que venga a mi oficina. Y pide a un asesor a la división jurídica para que esté con nosotros. Ya le estoy llamando al señor Villa, señor. Sí, señor. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a denunciar a Rioja? No sé, no me dijo más. Me imagino que tendrán que probar que el supuesto Rioja se robó la identidad del verdadero, ¿no? Pues eso es muy buena noticia para Elena. Sí, y ojalá se haga justicia y se anulen los derechos que ese infeliz tiene sobre Nicolás. Quiero ver la cara de Irene cuando se entere que su amante es un suplantador. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿Ernesto es amante de Irene? Sí. Es que no lo puedo creer. A ver, ¿lo sabe Elena? Sí, sí, sí. Lo descubrimos poco antes de que ella decidiera irse a Los Ángeles. ¿Y cómo lo tomó? Le ayudó a confirmar quién es realmente Ernesto y ver que no puede confiar en Irene. Ahora entiendo por qué tu hermana me llamó tantas veces para aconsejarme que siguiera con Elena. Pues sí, era lo que le convenía. Tus papás lo saben. Sí, sí, sí. Mi mamá está convencida de que es una víctima. Por eso no hemos querido decirle nada de lo de la investigación de Robles. Ok. Voy a seguir buscando a Nico. ¿Pueden quedarse aquí por si aparece? Sí, claro. ¿Pero por dónde vas a buscar? Aquí, por la zona. Esta construcción no está en las rutas que marcamos. Así que... Bueno, creo que me equivoqué pensando a quien me viera a buscar. No debe de saber cómo llegar. Y por lo menos me tranquiliza que no está solo. Nos estamos hablando, ¿sí? Vamos. Disculpe. ¿Aquí trabaja Pedro? Sí. ¡Pedro! ¡Pedro, te hablan! ¡Voy! ¿Qué pasó? ¿Para qué soy bueno? No, este no es el taller y él no es Pedro. ¿Cómo que no soy Pedro? Yo soy Pedro Galindo. Bueno, me dicen peyuco para los cuates, pero ¿qué se les ofrece? Es que tú no eres. ¿Pues a quién buscaban o qué? A Pedro. El que se tuneó en el taller Nelson Turbina. No, pues aquí nada más hacemos puro trabajo de hojalatería y pintura. ¿Y no sabe dónde se encuentra el taller Nelson Turbina? No, pues no, ¿eh? La verdad no. Oye, flaco. Flaco, ¿tú sabes de algún taller Nelson Turbinas? Ni idea, Pedro. No, pues ni idea, ¿eh? Lo siento. Gracias. El taller de Pedro es mucho más grande que este. Bueno, vamos a seguir buscando. Vamos. Gracias. Sale, chavos. Gracias. Hasta luego. Ya me cansé. Rápido, siéntenlo. Oigan, voy a preguntarle a la policía ya si conoce el taller. Oiga, disculpe. ¿De casualidad conocí un taller mecánico que se llama Nelson Turbina? ¿Taller de qué? Automotriz, este, de tu neo. No, no, no he visto ninguno de esos. Pero, oye, de casualidad, ¿tú no has visto a este niño? No, no. No. Bueno, hay unos vidrios. Órale, gracias. Oigan, tenemos que irnos. ¿Por qué? Te está buscando la policía. ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ay, Nico! Respira, 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 Nico. ¡Rápido! ¡Vámonos! Elví. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué dijiste que solo anduviste conmigo para pasar el rato? Te juro que no lo dije de corazón. Quise explicártelo cuando nos vimos en el restaurante, pero no me dejaste. Dije eso para hacerle creer a Irene que Elena ya no le interesaba a Pedro. Solo que quería regresar con Ernesto y lo único que se me ocurrió fue decirle que Pedro y tú solo eran para pasar el rato. Lo último que imaginé era que tú estuvieras escuchando. Fue muy ofensivo. Lo sé. Discúlpame. Lo que menos hubiera querido es ofenderte y siempre te he respetado. Para mí eres alguien que vale mucho. ¿Me perdonas? Perdonada. ¿Amigos? Para mí tú también eres alguien muy importante. ¿Lo de Gustavo va en serio o...? Ay, por favor, no quiero hablar de eso. Ahora lo único que me preocupa es que aparezca Nico, ¿sí? Está bien. ¿Qué pasa? no puede ser. Te lleva la gasolina lo que me faltaba. ¿Por qué no siguen ustedes? ¿Por qué no siguen ustedes? Prometido. Vamos. ¿Quiere que le echemos una mano? Sí, muchas gracias. Vamos. Pero nada más hay que la gas, ¿no? De la vuelta. Ok, vamos. Sí, gracias. ¿Listos? Sí. Ahí está. Oigan, ¿no que iban a buscar el taller? Pero... ¿Nicolás? ¿Nicolás? Te doy la vida, te doy mi vida, seré tu lugar seguro. ¡Ah! ¿Apareciste? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No. Estoy muy cansada. Ayer se sentía mal. Le dimos una pastilla para la calentura. Tengo que llevarte al hospital, ¿sí, campeón? ¿Y qué tiene? Leucemia. No tomamos ni medicinas. Vente, campeón, vamos. ¿Les encargo mi coche? ¿Sí? Gracias. Nos vemos. ¡Taxi! ¡Taxi, taxi! Hospital Infantil de Oncología, por favor. ¿Y ahora qué? No te voy a... ¿Qué fue lo que pasó? No ha tomado sus medicinas. Lleva dos días desaparecido. Está muy débil. Bueno, seguramente no ha comido nada. Escapó de su casa. ¿Y la señora Elena? Está en la cárcel. Le acusó a Rajal de su tracción de menú. No, es que mi papá me lleve. Mi amor, ya estoy aquí. No voy a querer con él. No te preocupes, Nico. No lo voy a permitir. No voy, Jesús. No me voy a mover de tu lado. Te lo prometo. Tranquilo. Estaba en la calle con mis niños. Con más razón. Permítame. Hay que avisarle al comandante Robles que ya apareció Nico para que retire la neta. Ya, ya, ya lo hice. Acabo de hablar con él. Bendito sea Dios que apareció. Gracias. 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 Mañana van a trasladar a Rita a otro reclusorio. Qué bueno. Nos vamos a librar de ella, por fin. Pues, a ver cuánto nos dura. Porque seguro llega una nueva con las mismas mañas. O peores. No, no, no. No podemos permitir que sigan abusando de nosotros. Pues, no. Elena, llamó tu abogado. Tu hijo apareció. Bendito sea Dios. ¿Cómo está? ¿Quién lo encontró? Pedro, pero parece que no está bien. Lo llevaron a un hospital. ¿Qué? Creo que me temía. Juana, necesito hablar con Pedro, por favor. Déjame ver qué puedo hacer. Tranquilízate. Lo bueno es que ya lo encontraron y lo están atendiendo. Mi niño. Sí, mi amor, ya apareció. Estoy aquí con él en el hospital. Ya el doctor Vega lo está atendiendo. ¿Está muy mal? No lo sé. Traía una hemorragia nasal. La verdad es que yo lo vi muy débil. Ay. Dios mío, que no recaiga, por favor. Que se ponga bien. Va a estar bien. Ya lo están atendiendo. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. No. No me agradezcas. Es nuestro hijo. Soy capaz de dar la vida por él. Tú lo sabes. Nuestro hijo. Suena tan bonito. ¿Cómo fue que lo encontraste? Bueno, me quedé sin gasolina de tanto buscarlo y unos niños de la calle me ayudaron a empujar el coche. Amor, imagínate mi sorpresa cuando descubro que esos niños estaban con Nicolás. Me estaban buscando. Dios no lo abandonó. Dios no lo abandonó nunca. No. No, no, no. Ni a ti tampoco, mi amor. Señor, vas a ver que muy pronto vas a poder estar con él, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho? Cuéntame. Bueno, no hemos podido hablar mucho, pero lo que sí me dijo es que no quiere regresar con Ernesto. Ay, es que... ¿qué habrá pasado? No lo sé. Esperemos a que nos cuente. ¿Te parece? No te separes de él. Por favor, te lo ruego ni un segundo, ¿sí? Así va a ser. No pienso moverme de su lado por ningún motivo, te lo prometo. Gracias, mi amor. Gracias, te tengo que colgar. Sí, hasta luego. Estoy harto que te metas en nuestras vidas. ¡Harto! No me voy a mover de aquí, ¿eh? Estoy aquí por mi hijo y no me pienso mover de su lado. Tú no eres nada de Nicolás. Un padre ausente. ¡Lárgate! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué les pasa? No pueden estar gritándose. Les voy a tener que pedir que se retiren. No me disculpa, doctor, pero este hombre es el culpable de que Nico esté mal otra vez. No te metas conmigo. Tú no eres nadie para juzgar. ¡Es suficiente! Quiero ver a mi hijo, doctor. En estos momentos no puedo permitirle el acceso. Se le está atendiendo. Así que, por favor, trate de tranquilizarse. Está bien. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto apuro? Soy un cero a la izquierda. Me voy a tomar en cuenta que soy el padre de Nicolás. Cálmate. No, no me puedo calmar. Necesito que hagas algo para impedir que el mecánico, que el patriarca de Horacio y la convencida de Andrea vayan a ver a mi hijo. Quiero que les prueben el acceso. Por favor, Ernesto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no? El doctor está decidiendo qué es lo que es más conveniente para tu hijo. ¿Y cómo te explicas que soy el único que no lo puede ver? El imbécil del ministro público le da más importancia en el mecánico que a mí. Mira, más vale que te tranquilices. Estás muy alterado y eso no te conviene. No te olvides que tienes una demanda de negligencia en tu contra. ¿Qué? Tú me dijiste que no me preocupara por ese asunto porque tú lo ibas a arreglar con el juez. No lo pude detener. Adjuntaron el caso con el juez que está viendo la sustracción del menor. ¿Sustracción del menor? ¿Qué clase de mujer no eres? No la agarres conmigo, por favor. Está vieja. Llame, llame. ¿Qué vieja? Ay, una X. Vengo de la oficina de Robles. Ya tenemos listo lo que le vamos a presentar mañana al juez. Ay, si todo sale bien, ¿qué va a pasar con Nico? Hasta ahora Ernesto sigue teniendo la custodia sobre el niño. Nico me dijo que no quiere irse con él, licenciado. Eso lo va a tener que evaluar el fiscal que lleve a cabo la investigación. Si lo dan de alta en este momento, Rioja se lo puede llevar a su casa, ¿eh? ¿Cómo está el niño? No sabemos todavía. El doctor Vega le mandó hace pruebas para saber exactamente cuál es su condición. Pues mejor que siga aquí. ¿Algo más? ¿Qué se les ofrece? No, muchas gracias. Muy bien, entonces me retiro. Voy a preparar la documentación para mañana. Gracias por venir y mucha suerte mañana. En cuanto sepa lo que dijo el juez, llámenlo, ¿sí, por favor? Claro que sí, por supuesto. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. ¿Te sientes bien? ¿Puedes seguir platicando? Sí. Tengo entendido que eres adoptado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te llevas con tus papás? Bien, pero no quiero vivir con mi papá porque mandó a la cárcel a mi mamá y me había prometido que no se iba a repetir eso. Ya se la habían llevado antes. Sí, pero se besalió rápido. Ahora mi papá quiere que se quede en la cárcel porque se quiere casar con mi tía Irene. ¿Con tu tía? Sí, yo los vi besándose. Es Abreu. Bueno, nos fue muy bien. El magistrado aceptó dejar salir a Elena bajo fianza. No me digas. Elena va a salir bajo fianza. El magistrado lo autorizó en virtud de la acusación de negligencia contra Ernesto y de lo demás va a guardar absoluta discreción. Yo no estaba tan preocupada por ti, mi amor. ¿Por qué te fuiste, guapé? Porque no quiero vivir contigo. ¿Por qué dices eso, mi amor? Tú sabes que te amo por sobre todas las cosas. Tú no sabes lo mal que la pasé el tiempo que estuviste perdido. ¿Me prometiste que la policía ya no se iba a llevar a mi mamá y se la llevó? Mamá, yo te expliqué que no pude hacer nada para evitarlo. No es cierto. Mi amor, por favor, cálmate. Yo nunca te he mentido, papito. Sí, sí, me has mentido. No quiero verte. ¡Vente! ¿Pero quién te dice que te ha mentido, papito hermoso? ¡Vente! ¿Qué está pasando? No, no, no sé. No sé. Estábamos platicando y de repente... ¡No quiero ver ya! Se puso mal. Señor, señor, salga, por favor. Pero, ¿cómo quiero...? Señor, el niño... Está mal. Está mal el niño. Por favor, retírese. ¡Basta, basta! ¡Vente! Mírame, mírame, mírame. Tranquilo. Aquí estamos, ¿sí? Mira. Gracias. Vic, qué gustote. Estás libre, mi amor. Ay, no sabes cómo soñé con este momento. No, yo, yo soñé con este momento, no sabes cuánto. Te amo. Yo, tú. Todavía no me la creo más que nada. Crétela, créétela. ¡Papá! Hija, hija, nunca debiste haber entrado ahí. Gracias por todo, papá. Muchas gracias. Nunca perdí las esperanzas porque sabía que contaba con ustedes. Salgamos de aquí, ¿sí? Por favor. Sí, sí, por favor. Vamos, ya. Por favor, Nicolás. Vamos a celebrar. Vámonos por ahí. Esta es la lista de proveedores con los que tengo convenio de pagarles mensualmente. Tendrías que encargarte de hacer las transferencias y llevar el control de pagos. ¿Qué? ¿Esto no lo hacía Rosa? No, ¿cómo crees? Siempre el dinero lo he manejado yo. Si aceptas el trabajo, también lo vas a hacer tú. ¿Te das cuenta de la confianza que te estoy teniendo? ¿Y cómo voy a entrar a la cuenta? Con este netkey. Y aquí están apuntados el nombre de usuario y contraseña para la banca por internet. ¿Y yo qué gano con esto? Vas a aprender del negocio, Gina. Cuando yo falte, el taller va a ser tuyo. Y mientras tanto, te voy a pagar un sueldo para que te olvides de la farmacéutica y tengas tiempo para atender a María. ¿Qué te parece? Aprovechando que tengo la licencia de maternidad, te voy a ayudar. Después ya veremos. Está bien. Hijita. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar encerrada. Pues ya ves que no. Creíste que te ibas a salir con la tuya y te equivocaste. Voy a recuperar a mi hijo. No, eso no va a pasar. Ya lo veremos. Déjala pasar. Está muy grande el hospital, ¿no? ¿Dónde demonios estás? Cálmate, por favor. ¿Cómo quieres que me caeme? En este lugar nadie me respeta. Tú eres un nieto. ¿Por qué no me avisaste que Elena ya salió del reclusorio? Porque me acabo de enterar y estaba hablando con mi contacto para que me explicara qué fue lo que pasó. Bueno, explícamelo. Más te vale que le bajes de tono conmigo. Explícamelo con un demonio. Lo único que pude averiguar es que el juez aceptó como atenuante la demanda de negligencia que puso contra ti y otorgó la fianza. A fin de cuentas, es tu culpa. Bueno, le vas a poner una orden de restricción y me preparas una denuncia contra el doctor porque seguramente está coludido con esta señora. Más vale no moverle, Ernesto. En las condiciones actuales la restricción te la pueden poner a ti. Cálmate o vas a salir perdiendo. Ya, ya. Yo, imbéciles. Entonces, todos los dibujos que tienes los metes en una carpeta y ya cuando los quieras ver solamente los voltea. ¿Se puede? Claro, señora, pase. ¡Mamá! Mi amor. Mi amor. Te extrañé tanto como te quiero, mi niño hermoso. Te tienes que poner bien, ¿eh? Sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor. ¿La policía no te va a volver a llevar? No, mi amor, ya no. Ya no. No te vayas nunca más. No, mi amor, no me voy a ir nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. ¿Eres la sorpresa que me dijo Pedro? Sí, ¿te gustó? Mucho. Quiero quedarme contigo. No haces que mi papá me lleve con él. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué te escapaste, eh? Porque hoy que mi papá le dijo a mi tía Irene que no te va a sacar de la cárcel para que él se case con ella. ¿Qué haces aquí? Te pedí que no vinieras. Vine a ver cómo seguía a Nico. La idea es que no te topes con Ernesto, especialmente ahorita que las cosas están tan tensas. Lo mejor es que te vayas. Voy a ir feliz. Ni siquiera se atreve a mirarte a la cara. Bueno, ¿qué no te da vergüenza? No me importa. Voy al baño. Estás loca. ¿Qué haces aquí? Pues es que como no me contestas las llamadas, vine a buscarte. No compliques más las cosas. Elena está aquí. ¿Cómo? Así. Te dejaron en libertad por la marita de banda que puso en mi contra. Vete antes de que te vea, por favor. Mi mamá ya sabe que estoy aquí. No me inventa algo para que te vayas. Después te busco. Por favor, vete. Me duele que te hayas enterado que tu papá no es una buena persona, mi amor. Pero tú ya no debes de pensar en eso, ¿ok? Es mejor que te quedes con todas las cosas buenas que hizo por ti. No quiero vivir con él. Y no va a ser así, mi amor. Pero no es bueno que este corazoncito tan bonito que tienes se llene de sentimientos feos contra él. Tu papá no siempre fue así, mi amor. A su manera, pero siempre te ha querido muchísimo. ¿Me vas a llevar contigo? No. Es lo que más deseo en este mundo, mi amor. No quiero ver nunca más a mi Cheyrena. Y así será, mi amor. Te lo prometo. Me hice amigos de unos niños cuando estaba buscando a Pedro. ¿En serio? Ay, qué bueno que se encontraron, mi amor. Y lo que venga. Me dijo que iba a estar allá afuera. Sí, yo voy por él. Te amo, te amo. Te amo con toda mi alma, mi amor. Yo también. voy a tener que regresar al trabajo. Surge un problema. Qué lástima, ya no pude ver a Nico. Elena, ¿estás libre? Qué maravilla. ¿Cuándo saliste? Eres una descarada. Ay! Tú y este infeliz son los culpables de que Nicolás se haya escapado. No. Yo no tuve culpa de nada, te lo juro. Lo soy yo diciendo que te ibas a convertir en su esposa porque yo me iba a pudrir en la cárcel. No es cierto, yo me equivoco, te lo juro. No me trates de ver la cara de imbécil porque hace tiempo que sé que son amantes. De este tipo no me extraña nada porque son sinvergüenza. Pero tú, mi hermana en la que más confiaba, me clavaste un puñal por la espalda, me traicionaste y peor aún, le envenenaste el alma a mi hijo y eso no te lo voy a perdonar jamás. ¿Me oíste? Y para que lo sepas, este infeliz jamás te va a dar tu lugar. Nunca. Ven. A consolar a tu amante. ¿Qué tal? Tengo que hablar con todos ustedes. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Las pruebas no salieron bien? No, no se trata de eso. Los resultados del laboratorio salieron bien. Los problemas que presentó Nico fue por la falta de medicamento y del estrés. Bendito sea Dios mío. Voy a darlo de alta. No. No, la señorita aquí presente es una representante del DIF. Vino a darles una información. Por favor. mi nombre es Emilia Córdoba, soy trabajadora social. Se analizó el caso de su hijo y la autoridad determinó que Nicolás no puede ser custodiado por ninguno de ustedes en las condiciones actuales. Lo vamos a tomar en resguardo. ¿Qué? No lo voy a permitir. Lo siento, el niño se va al DIF. ¿Qué? No, 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 no. No. ¿Ya me voy a ir? Sí, ya. ¿Y mi mamá? Está allá afuera. ¿Y por qué no viene? Ya son muchas preguntas, ¿no, jovencito? Ándale, ayúdame a vestirte, ¿sí? Sí. Hola. ¿Quién eres? Yo soy Mireya. Tú eres Nicolás, ¿verdad? Sí. Ya me habían dicho que eras muy guapo, pero sobre todo simpático. Sí. Nico es un niño encantador. Pues nos vamos a llevar muy bien tú y yo. ¿Por qué? ¿Me voy a quedar contigo? Unos días nada más. No, yo me quiero quedar con mi mamá. Ahorita te van a explicar, pero mientras vamos a terminar de vestirte, ¿quieres? Sí. No pueden llevarse a Nico al DIF. Para eso nos tiene nosotros. Tú tienes la culpa de todo esto. Si no te hubieras largado con este tipo, nada de esto hubiera pasado. No, no, no. No te escudes con eso para tapar tu incapacidad de padre. ¿Qué le criticas? Si siquiera lo hiciste, lo abandonaste. Cállate. Tú no fuiste capaz de cuidarlo como se debe cuando yo no estaba. A ver, por favor, dejen de discutir. Es un hecho que Nico se tiene que ir al DIF. Es que no puede ser. Somos sus abuelos, lo podemos cuidar también nosotros. Le aseguro que el niño estará en buenas manos. Lo vamos a procurar como se debe. A ver, señorita, no se puede reconsiderar el detalle. Quise volver a evaluar el cuidado que yo le brindo en la casa. Lo siento, el juez ya determinó que en este momento ninguno de sus padres es apto para la custodia de su hijo. Gracias, Dios mío. ¿Qué es lo que va a estar con ustedes? Hasta que el juez vuelva a revisar el caso y determine con quién de los dos se va a quedar. Que Nicolás ya lo sabe. En este momento está con una compañera, no sé si ya le habrá explicado. Por favor, permítame hacerlo yo, sí, no quiero que se entiende por nadie más. Está bien, vamos a esperar a que salga. Mi amor. Mi amor. ¿Por qué no me puedo ir contigo? Te lo voy a explicar, mi amor. Como tuvo que hacerse una investigación para averiguar por qué te fuiste de la casa, un juez determinó que por un tiempo era mejor que no te quedaras ni con tu papá ni conmigo. ¿Entonces con quién me voy a ir? Yo quiero irme contigo. No va a ser por mucho tiempo, mi amor. No quiero que me lleven lejos de ti. Hijo, ¿qué más quisiera yo que esto no hubiera pasado? yo quiero estar con mi mamá. Y así va a ser, mi amor, te lo prometo. Pero ahorita tienes que ir a ese lugar. Vas a estar con otros niños que te van a tratar muy bien. ¿Es muy lejos? No, 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 mi amor. ¿Me vas a ir a ver? Si el juez lo permite, por supuesto que sí. Perdóname, mamá. ¿Por qué, mi amor, si no tengo nada que perdonarte? Si no me hubiera escapado, no hubiera pasado esto. Tú no tienes culpa de nada. En ese caso, dime, la culpa es mía. Espero que alguien no me perdone, mi amor. ¿Usted lo va a cuidar? Sí, señora. Le encargo mucho sus medicinas que no deje de tomárselas, por favor. Sí, sí, por supuesto. El doctor Vega ya me mantuvo informada. Nico, es un niño muy bueno. Por favor, cuídenmelo mucho. No tenga pendiente, señor. Te prometo que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar juntos otra vez y esta vez va a ser para siempre. Sí. Mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Acompáñame. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te dije que no fueras al hospital. Pues no me esperaba encontrarme con Elena. No sé cómo es que salió de la cárcel. Pareciera que no te da gusto. Hubieras preferido que siguiera ahí. Bueno, por lo menos en el tiempo en el que... ¿En el que qué? ¿No me digas que sigues esperando que Ernesto se case contigo? ¿Por qué no? Porque ya me habías dicho que no estabas interesada en él. No puedo dejarlo, mamá. ¿Qué dices? Ya basta, mamá. ¿Para qué nos hacemos tontas? Yo lo amo. Desde antes de que conociera a Elena y ella me lo quitó. Y yo nunca he dejado de amarlo, ni lo dejaré de amar. Y ahora más que nunca lo único que quiero es estar a su lado. Me asustas, hijita. Estás en una terapia. Me decías que te está haciendo bien, mamá. Nunca fui y no voy a ir. Entiéndelo bien. Lo único que yo quiero es estar con Ernesto. ¿Qué? Me ganaste. ¿Qué estás tomando? ¿Un café? ¿Tú qué quieres? Un cappuccino. Señor, un cappuccino, por favor. ¿Y cómo estuvo tu día? Bien. Lo mismo de siempre. ¿Y tú? Pues a Gabriela se le ocurrió que hiciéramos un nuevo formato para los eventos. No sabes lo creativa que es. Me sorprende todo lo que se le ocurre es de esas personas que siempre está viendo más allá de lo que uno ve. Me gusta mucho trabajar con ella. Te reta pensar, imaginarte cosas. La admiras, ¿verdad? La verdad, sí. Y por lo que veo están muy bien otra vez. Sí. Estuvimos aclarando las cosas. Entendí lo que había pasado, así que... borró mi cuenta nueva. ¿Eso qué significa? ¿Quieres volver con ella? No te puedo negar que ahora que ya no hay problemas entre nosotros... Rosa, tal vez fue un error que regresáramos. Lo dirás por ti. Porque yo nunca he dejado de quererte. Yo también te quiero. No, 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 no. Pero no como yo quisiera. Gabriela te tiene cautivado y yo no sé cómo luchar contra eso. Interpreto tu silencio y... y como nunca me ha gustado rogarle a nadie, te facilito el camino. Fue muy lindo mientras duró. Rosa, no quisiera que las cosas terminaran así. No, no, no. No me salgas con que podemos ser amigos. Gracias. ¿No sabes la impotencia que sentí cuando se llevaron a Nicolás? No sé qué decirle a Elena, mamá, para que se sienta mejor. Pues, en estos momentos no hay palabras que valgan, hijo. Lo único que puedes hacer es demostrarle que estás con ella, que la amas y que juntos van a luchar para recuperar a Nico. Sí. A veces siento que todo, todo lo que hago es en vano. Nada, no sale bien. No me digas eso, hijo. Tienes que seguir luchando, tienes que tener fe. Dios no va a desampararlos. Y ahora, más que nunca, Elena te necesita. Me preocupa mucho, Nicolás. No puedo ni imaginarme todo lo que estás sintiendo. ¿Te imaginas? Sí, pobrecito. Pero vas a ver que es cuestión de tiempo para que las autoridades decidan que el niño tiene que estar con su madre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más, mamá? Pues, en esas condiciones la vida se hace eterna. Lo sé, hijo. Ya lo sé. Si elegieras un lugar donde pudiéramos estar lejos de todo, ¿a dónde te irías? Eh, ¿tahití? Ah, ¿por qué a Tahití? No, solo le dije por decir, no sea broma. Lo que yo realmente quiero es irme a Estados Unidos. Me han dicho que lo mismo que hago aquí en el laboratorio ya me lo podrían al triple. ¿Y tienes visa? Sí. Mi plan es conseguir la residencia y quedarme a vivir allá para siempre. Los gringos sí saben vivir bien. Sí. ¿Y a qué parte te gustaría ir? Los Ángeles. Uy, yo para sin nada me iría contigo. Anímate. ¿Cómo ves en este espacio? Mejor aquí, ¿no? No, no, no. No. ¿Por qué no? Terminé con Rosa, ¿no me darías una oportunidad? Es que... ¿Cuál es el problema? Anoche le dije que sí a Gustavo. Mira, mira, sí puedo, sí puedo. Es que mira, no, ya, ya no puedo. Hay que escalar. Nico, ven un momento, por favor. Nico. Ven acá. Ay, qué cosa. Ven, ven, ven. Ven acá. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te tratan, eh? Cuéntame. Bien. Bueno, los voy a dejar para que platiquen a gusto. Con permiso. Muchísimas gracias, señorita. Ella se llama Mireia y es muy buena onda. ¿Ah, sí? Sí. Oye, qué bien. Te manda muchos besos tu mamá, Pedro, Gabriela, tu abuela. Todos, 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 todos me dijeron que te dijera que te aman y que te extrañan y que te quieren mucho. ¿Y mi mamá no va a venir? No la dejan venir ahorita, pero para eso estoy yo aquí. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para narte una raza así fuerte, fuerte, fuerte. Oye, cuéntame, dime, ¿la comida está buena, mala, regular? ¿Te han de comer rico o qué? Está rica. ¿Rica? ¿En serio? Sí. Bueno, menos mal. Nico, te estamos esperando. Es que estoy con mi abuelo, vengan. ¿Son tus cuates? Sí. A ver, mira, él es Quique, él es Gaspar, Tito y... Fulcrencio. Fulcrencio. Es que no lo puedo decir. Dile Chencho. Ok. Mucho gusto, Quique. Gaspar, Tito y Fulcrencio. Mi abuelo sí pudo. Oye, ¿qué edad tienen, chavos? Yo nueve. ¿Sí? Yo doce. Muy bien, chavos, muy bien. Tome asiento, por favor. Estoy al tanto de sus asuntos. Su abogado me envió los documentos tanto del caso de su hijo Nicolás como lo relacionado con su esposa. Me urge que usted encuentre el modo para que me permitan visitar a mi hijo. De una vez le comento que eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Hasta que el juez no determine con quién se queda Nicolás, no puede ver a ninguno de sus padres. Es injusto. O sea, algo tiene que lograr usted. No sé, hay que hacer algo porque yo necesito decirle a mi hijo que él es lo más importante para mí. ¿Sí me entiende? Lo entiendo, pero lamentablemente las condiciones no lo favorecen. ¿Por qué? Tiene una acusación por negligencia. Ay, por favor. Fue un error, sí. Es el único error que he cometido desde que adopté a mi hijo. O sea, ¿cómo es posible que no lo tomen en cuenta? Yo soy un padre ejemplar. Lo siento, pero lo único que puedo ofrecerle es representarlo y trabajar para usted de modo que cualquiera que sea la sentencia del juez le sea lo más favorable posible. Ok. Ok. Qué lejos quedaron todos nuestros sueños, ¿verdad? No, no, no. No lo veas así. Mira, solamente se están posponiendo por un tiempo. Pero ya verás que pronto vamos a estar juntos los tres en Italia. ¿En Italia? Sí, sí, sí. ¿No te había dicho? Quiero ir a hacer una especialidad en diseño automotriz en Bolonia. ¿Y yo qué voy a hacer allá? A ver, ¿tú crees que no hacen eventos especiales allá en Italia? Debe haber un montón y tú eres una experta en eso. Se van a pelear por ti. Por lo menos puedo sacarte una sonrisa. Te ves hermosa. No perdamos la fe, ¿sí? Por favor. ¿Qué viene tu papá? ¿Cómo está, Nicolás? Muy, pero muy bien. Nunca deja de sorprenderme. Ya tiene... ya tiene amigos, se lleva bien con las señoras que lo cuidan. Bueno, no sé. ¿Qué muestra de entereza nos está dando a todos? No, no, no. Yo lo sabía. No, no, no. A ver, tú digas, no, no, no. Tranquilo. 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 Todo es tuyo desde el día de tu llegada dando todo es que yo todo lo encontré desde que te amé. Vamos a estar bien, otros. Ven para acá, ven para acá. ¿Quién es? Considerando lo anterior y en vista de que no hay acuerdo entre los padres, no hay condiciones para entregar al niño Nicolás Rioja Villaseñor a ninguno de ellos. Por lo tanto, el Estado seguirá custodiándolo. Si me permite, señora juez, quiero hacer una petición formal a nombre del señor Horacio Villaseñor Correa, abuelo del menor Nicolás Rioja Villaseñor, solicitando su custodia. Aquí está el documento. No, no, perdón, yo no lo voy a permitir. No, su señoría, discúlpeme, usted no puede tomar en cuenta eso, discúlpeme. Se está aprovechando que yo no tengo ningún familiar a quien yo pueda recurrir. Señor Rioja, cálmese, por favor. Las cosas no se hacen así. ¿Y cómo se hacen entonces? ¡Silencio! Se dará curso a la petición y se resolverá en tiempo y forma. Gracias. Doy por terminada esta audiencia. Gracias. Horacio, tú no te vas a quedar con mi hijo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿tú prefieres que Nicolás se quede en una casa de asistencia social? No. Yo quiero que Nicolás esté con su padre, conmigo. ¿Estás loco? ¿Loco, imbécil? Sí, imbécil. Vámonos, vámonos, no le hagan caso. Desalojen la sala, por favor. Vámonos, vámonos, vámonos. No tiene caso hablar con este tipo. ¿Esto es la Procuración de Justicia? ¿Eh? ¡Abuelo! ¡Ven acá! ¿Eres por mí? Con permiso. Todavía no, pero le acabo de pedir al juez que ya que no te puedes ir con tu mamá ni con tu papá, pues que te vayas a vivir conmigo. ¿Y qué dijo? Pues que nos iba a contestar pronto. ¿Y si dice que no? Ey, ey, ey. Eso no va a pasar. Ni siquiera hay que pensarlo. Mira, ven, siéntate aquí tantito. Ven. Tu mamá te mandó un mensaje. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Sí. Ahí está. Mi amor, no sabes cuánto te extraño. No dejo de pensar un solo minuto en ti. Solo estoy esperando el día en que podamos estar juntos otra vez. Estamos haciendo todo lo posible para que eso sea muy pronto, mi amor. Me da mucho gusto saber que tengas tantos amiguitos nuevos. Y no olvides nunca, mi amor, que te estoy esperando con los brazos abiertos, para abrazarte, para comerte a besos, para apapancharte. Eres lo más preciado de mi vida. Y te quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Mi anamita. Lo más seguro es que le otorguen la custodia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué impotencia? Si se la dan a Horacio es como si se la dan a Elena, ¿me entiende? Supongo que de ser así el juez pondrá algunas condiciones. No, no, pues no es justo. Sí. Se aprovechan porque yo no tengo familia. Lo que tiene que pensar es que la custodia que le otorguen al señor Villaseñor es temporal. Tarde o temprano el juez decidirá con cuál de los padres se quedará en definitiva el menor y en qué condiciones. Sí, sí, sí. Lo mejor sería buscar un acuerdo con su esposa para que ambos compartan la custodia. No. Después de todo lo sucedido, es imposible que se la den a usted en su totalidad como quiere. Vamos a esperar que resuelva el juez y veremos, ¿no? Sí, sí, se la dan a Elena. No va a dejar que yo me acerque a mi hijo. Gracias. Te juro, si no fuera por ti, yo hubiera explotado. Estoy harta de cuidar a la niña, de hacerme cargo de los asuntos del taller. Bueno, sí, pero no te quejes. Si tu papá no te hubiera pedido que le echaras la mano, no nos hubiéramos podido ver. Eso sí. Y estos momentos no los cambió por nada. ¿Y ya pensaste en lo que hablamos? ¿De qué? En que te vayas conmigo a Los Ángeles. No, todavía no lo he pensado. Bueno, pues, no te tardes, porque yo ya casi me voy. Hace rato hablé con un amigo que vive allá y me dijo que en lo que consigo trabajo me puedo quedar con él. ¿O sea que vas en serio? Bueno, claro que sí, en la farmacéutica estoy atorado, ya no tengo dónde crecer. No, 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 pero a ver, no quiero que te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? Bueno, pues ya te dije, vente conmigo. No, no, ¿cómo crees? No es tan fácil, ¿qué voy a hacer con la niña? Bueno, pues tiene un papá. ¿No me has dicho que le encanta cuidarla? Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por venir. Tómenos siempre. Mi papá le manda decir que lo disculpa para que no fue a venir. Muchas gracias. Me permití pedirles que vinieran para informarles de los avances que hemos obtenido con el apoyo de la policía canadiense. ¿Y son buenas noticias? Creo que sí. Sí. Efectivamente, en 1993, Miguel Hernández estuvo en la estación de policía de Musuní, en Ontario, preguntando por Ernesto Rioja armida. Y mostraron un cuerpo cuyas señas correspondían, pero Hernández negó que se tratara de él. El cuerpo fue conservado por un tiempo y luego salió a su cultura en una fosa común. ¿Cómo entonces no hay modo de saber que se trataba del verdadero Ernesto Rioja? Sí, lo hay. Porque antes de enterrarlo, la policía archivó fotografías y marcadores genéticos del fallecido. En este momento tienen los datos de los estudios de ADN que se le hicieron a la señora Isabel para compararlos con los del cadáver. Si el resultado es positivo, podremos afirmar con certeza que el actor Rioja es Miguel Hernández. Ok. Estamos a un paso de que Ernesto queda al descubierto, mi amor. Y no solo te vas a librar de él porque lo van a meter a la cárcel, sino que... que ya no vas a estar casada. Me imagino que no. Lo voy a consultar con Abreu, pero lo lógico es que mi matrimonio se anule automáticamente. Sí, 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 totalmente. Y la adopción de Nicolás también. Él no sería su padre. Y tú lo vas a recuperar totalmente, mi amor. Ojalá que... algún día pueda aceptar que yo soy su padre. Yo creo que ella lo aceptó, mi amor. No te hubiera buscado cuando se escapó. Pide a tu protección. Nicolás te ama. Te has ganado su cariño, todo su amor. Si algún día lo escucho, es mi papá. No sé qué voy a hacer, Renan, por eso, mi amor. No sé qué voy a hacer. Mi amor. ¿Qué va a pasar con las acciones de Ernesto ahora que se descubra que no es quien dice ser? No lo sé. En mi vida me había topado con algo semejante. Abreu ya me dirá, ¿no? Pues sí, ojalá. Mira, es Abreu. Rodolfo. Horacio, estoy en el juzgado. El juez resolvió favorablemente la solicitud que presentamos. No, no me digas. Te dieron temporalmente la custodia de Nico. Qué noticia tan maravillosa. Vente al juzgado, hay que firmar muchos documentos. Aquí te espero. Sí, 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 claro. Voy para allá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. ¡Ay! ¡No, claro que me voy a quedar con Nico! ¿Qué? Ven acá. Sí. Ay, qué maravilla. Felicidades. Bueno, voy al juzgado. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir temprano porque quiero adornarle padrísimo toda la casa, que quede padrísimo para recibirlo. Sí, te amo. Te amo. Ay. En virtud de que los comparadores genéticos de la señora Isabel Armida coinciden con los del cadáver, podemos confirmar que se trata de Ernesto Rioja Armida. Bendita intuición la suya. Perdón, perdón, perdón. Fue la emoción. Tenemos que decírselo a doña Isabel, ¿me acompaña? Sí, vamos, pobrecita, le va a doler mucho, pero finalmente va a saber la verdad. Sí, vamos. Sí, que le dieron la custodia de nuestro hijo, Horacio. Así es. Y hoy mismo va a salir de ese lugar en el que nunca debe haber estado. Sí, tienes toda la razón. Créeme, yo hubiera creído que las cosas no se dieran así. Pero se dieron y por tu culpa, Ernesto. ¿Qué quieres? Déjame verlo. Nunca he sido unos días. Yo no tengo la custodia. Eso pregúntaselo a mi papá. ¿Algo más? A ver, por Dios, no nos hagamos tuntos. El que Horacio tenga la custodia es solamente una figura legal. Tú vas a estar al lado de Nicolás, ¿sí? Tú te vas a encargar de él. Déjame ver a mi hijo, por favor. Qué poca vergüenza tienes, Ernesto. Después de todo el daño que me has hecho ahora, ¿quieres que te conceda lo que me pides? Esto no es para ti, por Dios, es para él. Mi hijo es mi vida. Sí, yo nunca lo he dejado de amar. De acuerdo, sí, he cometido muchos errores y te pido perdón. Lo siento. Pero necesito ver a mi hijo. Habla con tu papá y lleguemos a un acuerdo. Lo siento, Ernesto. Es demasiado tarde para llegar a acuerdos. Hago lo que sea. Todo lo que me pidas. Pero déjame ver a mi hijo. No quiero que crea que lo abandone. Nosotros. No me vas a conmover. Cedí a todo lo que me pediste siempre y me clavaste un puñal por la espalda. Vete. Vete, por favor, que no tengo nada que hablar contigo. Estás quitando a su papá, a tu hijo. Vete, Ernesto. Por favor. Por favor. Señora Isabel, mire quiénes la vinieron a ver. Inés, ¿cómo has estado? ¿Por qué no me habías venido a ver, eh? Discúlpeme. He andado muy ocupada. ¿Y este joven tan guapo quién es? Tu marido. No me digas que te casaste. No, no. Es el comandante Robles. El nieto de don Mariano. No se acuerda de él. Y ahora que me lo dices, creo que sí. ¿Y qué los trae por acá? El comandante y yo le traemos noticias de su hijo. Ya regresó de Canadá. Precisamente de eso queríamos hablarle. Hemos estado investigando de su hijo y de Miguel Hernández. Este ni me lo nombres, ¿eh? Es un desgraciado. ¿Vas a creer que le gusta hacerse pasar por mi hijo? ¿Dónde está mi Ernesto? Está... Está bien. Está bien. No, señor Isabel. Lamentablemente, su hijo falleció. Señor Isabel, ¿está bien? Mi hijo. Mi hijo, no, no. Mi niño, no. Mi hijo, mi hijo, no. ¿Cómo se atreve ir a rogarte para que le permitas ver a Nico? Tengo que reconocer que el cariño que le tiene sigue sin ser. Vente. Mira, mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. ¡Pedro! ¡Corre, corre, corre! Ven, 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 mi vida, mi hijo. Ay, nos extrañamos. ¿Dónde estás, canción? ¿Eh? ¿Nos extrañaste? Sí, ayúdame. ¿Estás contentos, marcelés? Ay, déjame llenarte de vida. Ay, papá. Gracias, papá. Hola, hola. Ay, ay, ya llegaron. ¡Nico! ¡Nico! Qué bueno que ya veniste. ¿Cómo estás? Bien. Nico, me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Voy a vivir en tu casa, abuelo? Sí, con Mónica y conmigo. Y mi mamá. Ella también va a estar con nosotros. No te preocupes. ¡Eh! Mamá, tengo sed. Ay, permítanme tantito. Ahorita les traigo algo de tomar. Yo te ayudo. Vente, no me preocupes. Pero cuéntanos, ¿hiciste amigos allá? ¿O qué qué? Sí, un chorro. Quique, Gaspar, Tito y Chencho. Muy bien. Yo dormí al lado de Quique y de Chencho. Quique contaba chistes con la luz apagada en la noche. Y nunca los cacharon. Sí, mira, ella se enojaba. Pero de mentiritas. Porque una vez, ella también se puso a contar chistes. Ay, pero no creo que los chistes eran tan buenos como los míos. Ah, ok. Sí, está bien que pasen. Que suban. También eran bien chistes. Ya no te voy a contar chistes. Cuéntales que eras el portero de tu equipo. ¿Y cómo se llamaba? Las pingüines. ¡Guau! Vamos a contar a los tiburones. Pasen. Bienvenida, Andrea. Pasen, 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 pasen. Hola, Samuel. Hola, Nico. Qué gusto que estés aquí. Abuela. Hola, hermoso. Ay, me da tanto gusto verte. Pensé mucho en ti, mi amor. Nico, ven, ven. Sígueme platicando del equipo. Y luego, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Mamá. Que conste que estoy solamente por el niño. Muchas gracias. Porter, te debo un segundo para el minuto noventa. ¿Un segundo? Y me ¡pam! Metimos un gol. Bueno, voy con mi abuelo. ¿Y Gustavo? ¿Eh? Gustavo, no va a venir. Ah, no, es que tenía muchísimas cosas que hacer, entonces, pues, no, no pudo. No, no, que no suba. Ya bajo. ¿Qué es aquí? Quiero ver a mi hijo. No, no lo vas a ver. Confórmate con saber que está bien. Necesito verlo, hablar con él. Te doy lo que quieras. Te retiro la demanda. Te doy las acciones que tengo en la empresa, pero necesito verlo, por favor. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Eh? No voy a aceptar tus sobornos. La demanda no te va a servir de nada. Mi abogado ya tiene los documentos donde queda clarísimo que no fue fraude de mi parte. En cambio, hay una cantidad muy grande de dinero que no se sabe dónde está. Eso lo podemos aclarar después, por favor, pero no lo uses para no permitirme ver a mi hijo. No lo estoy usando, pero si crees que me voy a compadecer de ti después de todo lo que le hiciste a mi hija, estás muy equivocado. ¡La metiste a la cárcel, desgraciado! ¡La metiste a la cárcel! Sus acciones. Y además, no tiene nada que ver con el amor que yo siento por mi hijo. Nada. ¿Ah, no tiene nada que ver quitarle un hijo a su madre y verla desgarrarse del dolor tras las rejas? ¿Eh? Estás mal, Ernesto. Muy, muy mal. ¿Nunca te has dado cuenta del daño que le has hecho a Elena? ¡Lárgate! ¡Lárgate! No te vuelvas a aparecer por aquí. No, no, por favor. ¿Qué? Te lo pido como padre, como papá, por Dios. Elena no quiso hacerlo, pero tú, tú y yo llevamos años juntos, Horacio. Nos hemos apoyado mutuamente. Sí, hasta que te convertiste en una pesadilla. Y entre más lo recuerdo, más, más coraje me da. No, no, no. Yo no quiero perder el cariño de mi hijo, de Nicolás. A veces es... Es lo único que tengo bueno en mi vida, caramba. No lo vas a perder. Y seguramente él va a recordar los buenos momentos que pasó contigo, porque aquí nadie, nadie es encargado de envenenarle el alma como lo hiciste tú contra Elena. Ya vas a tener tiempo para pensar todas las estupideces que has hecho. Y ahora te queda resignarte, nada más. Porque ni siquiera pedir perdón es válido cuando has actuado con tanta, tanta hazaña. ¿Puedo invitar a mis amigos al taller? Les conté que eres el mejor mecánico del mundo. Claro que sí, campeón. Mira, déjame avisarle a Nelson porque ya no trabajó en ese taller. Sí, pero yo no creo que haya ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ya estoy en otro taller. Pero mira, para ir con tus amigos, vamos ahí al de Nelson Turbina porque todos te conocen y tú mismo le dices. Bueno, pero luego me llevas a conocer donde trabajas ahora. Prometido. Es un trato. Y también te voy a llevar una exposición de automóviles ahí el próximo mes. ¿Quieres ir? Sí, ¿puedo ir, ma? Claro, mi amor, sí. Abuelo, voy a invitar a mis amigos al taller Nelson Turbina. ¿Quieres venir con nosotros? Por supuesto que sí. ¿Y para cuándo es o qué? A ver, ¿cómo ves, campeón, si mañana vamos con Nelson y tú le dices? Sí. Sí. Muy bien, campeón. Pedro, doña Elena. Hola. Nico, ¿cómo has crecido? Pero qué grata sorpresa. ¿Tienes un bebé? Sí, se llama María, es mi nieta. Es hija de este. Hola, Nico. Hola. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Ay, me trae loco esta princesita, ¿eh? Nunca me imaginé lo que iba a significar ser abuelo. Me da mucho gusto, Nelson. ¿Qué os trae por aquí? ¿Por qué me pediste que viniéramos, campeón? Dile a Nelson. ¿Dile? A ver, ¿qué quieres decirme? Es que le platiqué a mis amigos de tu taller y quería invitarlos a que lo conozcan. Oh, qué honor. ¿Cuándo quieres venir? ¿Puede ser mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? Por supuesto que sí. Sí, gracias, Nelson. ¿De qué? ¿De qué? Ya sabes que aquí se te estima y si algún día quieres regresar, las puertas de este taller siempre van a estar abiertas. A mí me gusta mucho este taller. A mí también, campeón, pero... Bueno, ya tengo un compromiso y no puedo fallar. Bueno, ya nos vamos nosotros. A manos, campeón. Adiós. Adiós, adiós. Con permiso. Adiós, Nico. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Qué hacen aquí, Pedro, esa mujer y su hijo? Me alcanzo tu comentario. Vinieron a pedirme un favor. ¿Y se los vas a hacer? Esa mujer y Pedro solo se han burlado de mí. Oye, deberías de darme mi lugar. No me vengas con eso, Gina. Si las cosas están así fue porque tú las provocaste. Si esa mujer y su hijo no se hubieran aparecido en la vida de Pedro, todo sería diferente. No lo es. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. Nunca me vas a entender, ¿verdad? Hija, por favor. Lo único que te pido es que trates de vivir en paz. Ya dale vuelta a la página. ¿Gina? Qué fácil, qué fácil lo dices. Ay, yo de estúpida que venía a comentarte algo de los pagos a los proveedores. Ay, ¿para qué vine? No debí venir. Hija, Gina. 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 Carlos. Hola, mi reina. Estoy harta. Me voy contigo, pero necesito que sea ya. Pero aún no he juntado el dinero. ¿Cuánto necesitamos? Unos 300 mil pesos en lo que nos establecemos y consigo trabajo. Lo consigo yo. Te marco en cuanto tenga todo, ¿sí? Sí. Déjame un cuento, papá. Te quiero mucho. Ernesto, no me desprecies. Nadie en este mundo te ama como yo. Dame una oportunidad. Úsame si quieres, pero por favor no me rechaces. No puedo vivir sin ti. Me haces tanta falta. Buenos días, buscamos a Miguel Hernández. Aquí no vive ese señor. Esta es la casa de la familia Rioja. Ernesto Rioja y Miguel Hernández son la misma persona. Tenemos una orden de apresión en su contra por delito de suplantación. Esta es una herramienta que usamos mucho los mecánicos. Nosotros los mexicanos le pusimos la matraca porque es como la que usamos en el hospital de fútbol. Y entonces tienen estas piezas que se llaman dados, como los de los juegos de mesa. Bueno, nada más que estas son piezas metálicas que tienen diferentes tamaños para los diferentes tornillos. No me estás entendiendo nada, ¿verdad? Papá. Papá, ¿me ayudas? En lo claro y en lo oscuro Cuando el mundo se equivoque Solo quiero un beso tuyo Te doy la vida Te doy mi vida En tu paz quiero mi guerra No me importa lo que ¿Papá? ¿Papá? Quiero vivir cada segundo Sabiendo que tu amor me espera Te doy mi vida Ay, sí, 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 es tu papá, mi amor, es tu papá Hemos luchado desde el primer día Contra las dudas y el dolor Contra el dolor Y ante mil tormentas Le digo papá Te quiero mucho Yo a ti, mijo No sabes cuánto te adoro Mira Te quiero mucho Mi amor Te amo Te amo, los amo Se quedan custodiando la casa Si llega a aparecer el sujeto Procedan a su detención Estén muy atentos Vamos a las oficinas de la terrentera Vamos Antéstame Ernesto Gracias Que no me moleste nadie, por favor Si pude cerrar la puerta Sí, señor Gracias, general ¿Qué es esto? ¿Qué son las fotografías que me acabas de mandar? Estoy afuera de tu casa La policía vino a detenerte ¿Por qué? Pues no sé bien Primero preguntaron por un Miguel Hernández Y después por ti Ernesto ¿Qué está pasando? Claro, yo conozco a este policía Es el comandante Robles ¿Cómo diablos se enteró? ¿De qué hablas? Cuéntame ¿Quién es Miguel Hernández? Mira, después te digo ¿Sí? Adiós Vete 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 ¿Qué? Vamos Buenos días. Ni siquiera saluda. Ese es su coche. Vamos por él. Venimos a detener al señor Rioja por su plantación de identidad. ¿Dónde está? Acaba de salir. ¿A dónde se fue? No me dijo nada. No debe estar lejos. Su coche está afuera. Seguramente está en el edificio. Vamos, vamos por él. ¿Tú sabías algo? Sí. Ernesto no es quien dice ser. En realidad se llama Miguel Hernández. Se robó la identidad de Ernesto Rioja. Ay, Dios, eso es muy grave. Sí, por eso lo están buscando. Gracias por advertirme. ¿Ahora sí? Ya me crees, soy tu incondicional. Yo lo único que quiero, Ernesto, es estar contigo. De verdad, no me importa quién eres ni qué hayas hecho, créeme. Concéntrate, mamita, por favor. Ernesto, yo te amo. Y te he amado toda mi vida. Mi vida sin ti no va a tener ningún sentido. Por favor, no me apartes de tu lado. Pídeme lo que tú quieras. Soy tu esclava. Lo único que me importa es estar contigo. Ernesto, por favor, dime algo. Gracias. Esto es una gran oportunidad para nosotros. Podemos empezar desde cero. Tú ya no eres el marido de mi hermana, ni el papá de Nicolás. Ahora, eres solo Ernesto y eres mío. Bueno, no me importa cómo te llames. No sé, Miguel, Francisco, lo que sea. Eres mi amor. Eres solo mío. No, 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 no muestras a verme, mamá. Ya, por favor, sí. Repas a este imbécil. Papá, todo lo que me temía se fugó. ¿Cómo se pudo haber enterado? A ver, seguro que no se filtró la información. Robles me aseguró que no. Como si diseñó el operativo, no había tiempo para que se enterara. Pero lo hizo. Iba a venir por nosotros. No, 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 no. No pensemos en eso. Creo que lo más conveniente es que Nico y tú se vayan de aquí por un rato. ¿A dónde? Voy a llamarle a Camilo. Tiene una casa en Valle de Bravo y la usa muy poco. Le voy a decir que me la prestes, ¿sí? Tranquila, tranquila. ¿Qué voy a hacer con Nicolás? Camilo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla, Villaseñor. Sí, sí, pero ya las cosas están tomando mejor curso. Oye, te quería preguntar. ¿Tu casa de Valle? No, no precisamente unas vacaciones, pero sí algo así. ¿Me la podrías prestar unos días? Perfecto. Gracias. Un placer hablar contigo. Checo en la llegada ya a la casa con el portero, ¿verdad? Gracias, gracias. Listo. Ya está la casa en Valle. ¿Y ahora qué le digo a Nicolás? Pero no hace falta que le expliques nada. Él feliz se va contigo, corazón. Es lo mejor. Así no te va en contra de Ernesto y todos vamos a estar más tranquilos. Ya está afuera el carro que renté y aquí tienes un teléfono nuevo. ¿Cuál es el plan? Nos vamos del país. Hay que cruzar la frontera. Tengo un contacto con Arizona cuando lleguemos a Nogales. ¿Y el dinero lo sigues teniendo en las Islas Caimán? ¿Ahora qué preguntas? ¿Sabes que sí? Bueno, no sé. Podrías haberlo retirado. ¿Cuánto tienes? ¡Shh! ¿Qué importa eso? Ay, pues, ¿cómo no me va a importar si voy a hacer una vida contigo? De hecho, estaba pensando que nos podíamos ir a vivir allá. No, no, no. Ahí nadie nos va a encontrar y con tu experiencia tú puedes trabajar en una empresa muy importante, yo no sé, dar clases de español. No, no, no. Aquí es importante que no pienses ahorita, ¿sí? No pienses. Vámonos. Bueno. ¿Qué pasó, Gina? Estoy trabajando. No te quito ningún tiempo. Ya compré los boletos. Nos vamos mañana. ¿Mañana? Sí, ¿para qué nos esperamos más? Te dije que yo todavía no tengo el dinero. Ya te dije. Yo te presto y luego tú me lo devuelves en cuanto empieces a trabajar. El chiste es irnos. No lo puedo creer. Mi sueño por fin se va a hacer realidad. Y el mío también. Ya me veo paseando por Broadway Drive. Ay, me voy a comprar un guardarropa nuevo. No, qué sueño, de verdad. ¿Mamá? Me acabo de enterarme de algo terrible. Mi hija, ¿tú sabías lo de Ernesto? Si te refieres a que resultó ser un tal Miguel Hernández. Ay, ¿cómo? ¿Cómo pudimos estar tan tontos, tan ciegos? Yo siempre creí que era el hombre perfecto, estúpido, tanta confianza que siempre le tuve, Dios. Dios, qué horror. Mami, todos caímos. No. ¿Y ahora la policía piensa que Irene anda con él? ¿Tú crees que esta niña tonta lo siga, aunque sea un prófugo de la justicia? Mami está enamorada. No dudo que sea capaz de hacer todo lo que le pida. Ay, no, es que no. Pobre de mi hija. Irene se va a ir a la cárcel junto con él. Ella decidió su vida, mamá. Y con toda conciencia, es un adulto. Dime, hijita mía, ¿qué le hice mal? Tú no tienes la culpa, mamá. Irene es una mujer hecha y derecha. Y solo es ella responsable de lo que hace. Permítame, tengo que atender la llamada, ¿sí? Dígame, Clemente. ¿Qué pasa con las luces? Ay, no, no puede ser, voy para allá. Surgió un problema en un evento. Me tengo que ir. Sí, está bien, está bien, no se me pasa. Está bien. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí, mi reina, dime. Va a venir una pareja que quiere que les preparemos su banquete de bodas. ¿Podrías atenderlos? Ay, ¿yo? Pues es que no tengo a nadie más a quien pedirle el favor. Samuel está en la universidad, pero... Mira, aquí está todo, creo que es este. Aquí está todo. Lo que puedes ofrecerle no tiene mucha ciencia. Si hay algo que a ti se te da, son las relaciones públicas. Los vas a convencer. Ay, ¿tú crees? Por supuesto. Bueno, prometo hacer lo mejor que yo pueda. ¿Mm? Vengo de presentar la demanda de nulidad del matrimonio de Elena y la invalidación de la adopción de Nico. Así que les dejo una copia para que se la den. A ver. ¿Ya se fueron? Sí, ya. A ver. Ya deben de estar por llegar a Valle de Bravo. Oye, ¿qué va a pasar con mi sociedad, con Rioja? Estoy preparando un documento para solicitar la nulidad de la sociedad mercantil. Necesito una copia de la escritura constitutiva de la sociedad y el reglamento que la rige. ¿Tú tienes algo de eso aquí? Sí, seguramente sí. Déjame ahorita. Voy a buscarlo y te lo traigo, ¿no? Espérame. Muy bien. Disculpe, señor. El comandante Robles está aquí. Ah, que pase, por favor. Gracias. Pase. Pase, comandante. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Necesito mostrarles unas grabaciones que podrían explicar cómo Miguel Hernández se enteró que lo íbamos a prender. Se tomaron de las cámaras de seguridad de la calle de la casa de la señora Elena. En ella se ve claramente el auto de su hija Irene, con ella al volante, justo cuando llegan las patrullas. O sea, ¿ella les avisó? Es lo más seguro. Horacio, lo siento mucho, pero se va a seguir un proceso contra su hija Irene, por presunta complicidad de la evasión de Miguel Hernández. Lo que me faltaba, mi hija prófuga de la justicia ahora. No. ¿Y cómo ves la casa? ¿Van a estar cómodos aquí? Sí, yo creo que sí. Está muy bonita. Qué buena. ¿Qué pasó? Tiene alberca. Está bien padre. Ay. Ay, lo bueno que te gustó, campeón. ¿Les ofrece algo más? ¿Quieren que les compre algo antes de irme o algo? ¿Te vas a ir? Sí, me tengo que regresar. No, quédate con nosotros. Haz de caso. Juanico, quédate. Sí, 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 sí. A ver, si me quedo, no me vuelvo a separar de ustedes nunca más. Eso quieren, ¿está bien? Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso queremos! ¡Queremos! ¡Ay, qué horror! ¡Chandri, chanri! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chandri, chanri! ¡No, no! ¿Cómo te fue? Pues yo creo que muy bien, eh. Quedaron muy contentos. Estoy poniendo en limpio lo que quieren. para mandarles el presupuesto. Mira qué hábil, eres con la computadora. ¡Ay, cómo no voy a saber! Yo también fui empresaria y además me la paso en las redes. No con tan buenos resultados, pero pues me sirve de experiencia. Pues ahora que ya no está Irene, deberías quedarte a trabajar aquí con nosotras. Pues no estaría mal. En la casa me aburro y así sirve de que conozco gente. me encantaría atender a los jóvenes que se casan. Están tan ilusionados. Pues me recuerda cuando yo me casé con tu papá. Entonces, ¿sí? Sí. Sí, acepto. Pues bienvenida. Elena se va a poner muy, muy feliz. Pero tú quédate aquí, en lo que nosotros te encontramos un lugar. ¿Te parece? Ay, muy bien. Sí, claro que sí. ¿Gustavo? ¿Qué? Entre Gustavo y yo no hay nada, ¿ok? ¿Cómo? ¿Terminaron o...? Más bien nunca anduvimos. Pero tú me dijiste que le habías dado... Sí, 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 para que reaccionaras. ¿Cómo se te ocurrió pedir que regresáramos cuando recién habías terminado con Rosa? Conmigo no se juega. No era mi intención. Te lo juro. Si estuve con ella fue porque estaba herido. Me ofendiste. Ay, ya, ya, ya. A estas alturas, pues, ni para qué darnos tantas explicaciones, ¿no? El daño ya está hecho. Me voy. Me quedé de ver con Gustavo y Rebeca para explicarles el malentendido. A ver, espérate. Tú no vas a ninguna parte. Primero hablemos. Prima y luego yo mismo me voy a ir a disculpar con tus amigos. ¿Por qué lo hiciste? Ya te lo dije. Quería que te dieras cuenta de que conmigo no se juega y te supieras realmente lo que sientes por mí. Gabriela, Gabriela. Desde que te conocí, supe que eras alocada, irreverente, impulsiva. Pero esto ni en mis sueños me lo imaginé. Ay, ya déjalo así. Que al final no me sirvió de nada. Efectivamente, no te sirvió. ¿Y sabes por qué? Porque no era necesario. Nunca he dejado de quererte. Y esa es la única verdad. ¿Y qué ha pasado con Inés? Mañana regresa a la congregación. Y lo que más me puede es que sí siente algo por mí. Traté de convencerla, pero no me dio oportunidad. Me dijo que se iba a dedicar a Dios. Si estás seguro que siente algo por ti, pues, lánzatele con todo. Dale un beso que no ha vivido en su vida. ¿Será? ¿Qué tal si le asusto? No, no. Lo que más te puedes llevar es una buena bufetada. Anda, no tienes nada. No tienes nada que perder. Lo voy a pensar. Bueno, nos vemos mañana. Te encargo de todo lo de las agencias de renta de autos a primera hora. Sí. Gracias. ¿Cómo me está quedando? Muy bien. Oye, pero este amarillo. No habíamos quedado en eso. ¿Qué? ¿No te gusta? No, me gusta mucho. De hecho, me gusta más que como habíamos dicho. Ay, mi amor. Oye, Nico tiene muchas ideas sobre diseño, ¿sabes? Pues, tiene a quién sacar, ¿no? Hijo de tigre pintito. Ojalá que ganen, mi amor. Me sentiría muy orgullosa si gracias a mis dos hombres guapísimos y talentosísimos, conozco Italia. Vamos a ganar porque mi papá es el mejor. Vamos a ganar. 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 ¿Pintito? Sí. Hasta que contestas, caramba. Ya voy en camino. Me quedé en un hotel, en un pueblito, pasé la noche. Necesito algo de ropa, ¿sí? Lentes oscuros, una gorra, una computadora. Mañana mismo salgo allá contigo. Sí, yo creo que voy a estar a primera hora. Me voy después de comer. No, 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 no sé cómo voy a hacer. Necesito deshacerme de la loca que viene conmigo. Es todo, ¿sí? Está bien, ya no están mis planes. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso de la loca? Cállate la loca, cállate. Tengo que pensar. Cállate. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo te amo antes de que conocieras a mi hermana. Yo solo quiero estar contigo. De veras, no me importa lo que hayas hecho, Ernesto. En el fondo, somos muy parecidos. Tarde o temprano me vas a traicionar. No, claro que no, yo te amo. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Válgame, Dios. Por favor, llama a la policía. Sí, claro. No se preocupe, todo va a estar bien. No se preocupe. Todo va a estar bien. Ahorita va a venir la policía. Adelante. Vamos a proceder con su interrogatorio. Esperamos toda su cooperación. El licenciado Salgado, Ministerio Público, va a tomar su declaración. Pues yo no hice nada. Solo me enamoré. Eso no es un delito, ¿sí? ¿Usted fue la que le avisó que había una orden de detención en su contra? Pues sí. Estaba fuera de su casa cuando llegó usted a detenerlo. ¿Hacia dónde se dirigen? Conteste, por favor. Nogales, Sonora. Anoche nos quedamos en Villa Hidalgo y hoy íbamos a seguir. Yo salí a comprar unas provisiones y cuando regresé, escuché que le decía a alguien por teléfono que se iba a deshacer de mí. Obviamente se dio cuenta que lo había escuchado y me amarró y me encerró en el clóset. Pude salir con dificultad y así fue como me encontré con la múcama. ¿Qué más le dijo la persona con la que estaba hablando? Que mañana llegaba a Nogales y ahí lo veía para cruzar la frontera. ¿Mencionó el nombre del contacto? No. Tiene que atraparlo. Quiero que pague por todo lo que me hizo. No tengo más que preguntarle por el momento. Saltarás más alto. Pero no eres mejor que yo. Eso crees, rana. Eres una habladora. Al charco. A ver si te crees tan valiente, grillo charlatán. A ver qué me dices ahora. No, ¿qué no? Ya estoy en medio del charco igual que tú. Ay, 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 yo. Yo venía a ver si ya te habías dormido y veo que estás más despierto que nunca, ¿eh? Es que mi papá es muy divertido para cantar cuentos. Eso es lo que veo. Y me sé uno de una hormiguita que usaba lentes y que un par de ratones bien, pero bien, bien molones la molestaban. ¿Quieres ser la hormiguita? No. No, 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 no. Mamá, la hormiguita. Mamá, la hormiguita. Mamá, la hormiguita. Mamá, la hormiguita. Papá, papá, papá. Te salvó la campana, ¿eh? Ay, sí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué campana? Pues, ¿cómo que qué? La llamada, campeón. Pásale. Lina. Voy a ver si está en el cuarto. Lina. 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 ¿No está? Lo siento. Además, voy a ser una buena madre. Estoy seguro que tú y mi papá van a cuidar muy bien a la niña. No puedo creer que haya sido capaz de abandonar a su propia hija. Pero ya está en el cuarto. No puedo creer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me sabes la mala? No es así. No, pasa bien. Me parece increíble que estemos aquí, en este lugar, juntos, los tres. Me acuerdo de la primera vez que te vi. ¿No me digas que te enamoraste a primera vista? No, no, no. pero no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba enamorado de ti. No lo podía creer cuando me lo dijiste. Y no solo eso. Te ofendiste, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Si estaba casada y aterrada. Me ha dado mucho miedo lo que estaba sintiendo por ti. ¿Estás dispuesta a cambiar? Todo lo que has tenido para vivir conmigo. Escúchame. Tengo tu amor. Y eso no tiene precio. ¿Para qué te marcó tu papá? Para decirme que encontraron a Irene. Declaró que Ernesto se dirigía a Nogales para cruzar la frontera. No, ojalá lo detengan. No, no, no. Pero no tenía trabajo, ander. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Lo daño. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Sí, señorita. Gracias, gracias. Mi nombre es Nelson López. Le llamo porque quise comprar unos juguetes para mi nieta con mi tarjeta de débito y me dijeron que no tenía fondos. ¿Cuál es su número de tarjeta? Le digo, es 45-24, 36-78, 34-99, 30-00. Fecha de vencimiento. Junio de 2022. Efectivamente, su tarjeta fue rechazada por la juguetería Albatros porque sus fondos son insuficientes. ¿Cómo van a ser insuficientes, señorita? Por favor, sé perfectamente que tenía más de 630 mil pesos en la cuenta. En este momento, su cuenta registra la cantidad de 70 pesos con 50 centavos. No, no, no puede ser. No puede ser. Hay un error aquí. Tenemos un registro de una transferencia electrónica por 600 mil pesos de su cuenta a la cuenta de Georgina López Ortiz, hecha el jueves 23. Gino. ¿Algo más que pueda hacer por usted? No, gracias. ¿En qué monstruo se convirtió mi hija? ¿En qué monstruo se convirtió mi hija? No, gracias a Dios. Mi hija lo que sea sexual. Dijo a Dios. ¿Por qué noểu? No, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, corre, mi papá! Señor. Señor. Yo por agua. Pasen. Ahí lo tienen. Que no es el tipo que anda buscando la federal. Ah, caray. Se me hace que sí. ¿Cómo vas? Pésimo. No vuelvo a tomar. No aguanto la cabeza. A tu baño. No, no, no. Veme a traer algo a la farmacia. No, pero no tengo ni un centavo. Y como, ¿cuándo piensas conseguir trabajo? Perdóname, yo no te voy a seguir manteniendo. Bueno, ¿quieres tu medicina o no? Sí, sí quiero mi medicina. Saca de mi bolsa mi tarjeta. Ok, a ver. ¿Ya está? Sí, es esa. El NIP es 1421. Apúrate, por favor, ya no lo aguanto. ¿1421? 1421. Ok. Cuando te vayas, cierre las cortinas, por favor. No aguanto la luz. No lo aguanto. Ay, 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 ay. Ay. ¿Para qué querías verme? ¿Podrías, por favor, traer a mi hijo? Necesito verlo. Por supuesto que no. No lo voy a traer a este lugar. No quiero que sepa que estás en la cárcel. ¿Por qué? Esta es mi realidad. Yo no le voy a quitar a mi hijo la buena imagen que tiene de ti. ¿Qué le has dicho? Que te fuiste a Canadá porque no podíamos seguir juntos. Nicolás te ama. Y quiero que guardes ese cariño en su corazón. Como quiera que haya sido, fuiste un gran padre con él. Mi amor, por él es lo más puro que he sentido en mi vida. Prométeme que no va a odiarme. ¿Conoces a Nicolás? Es incapaz de odiar a nadie. Gracias por haberme dado estos años tan hermosos. Fui muy feliz. Sí. Fuimos muy felices hasta que enloqueciste. Perdóname. Te lo digo de corazón. Perdóname. Espero que algún día lo puedas perdonar. Si ya no tienes nada que decirme, me voy. Con permiso. Dile a Nicolás. Dile a Nicolás que todo lo que hice fue por amor. Dile a Nicolás que todo lo que hice fue por amor. ¿Por qué me abandonaste, Dios? ¿Nelson? Andrea, ¿qué haces por aquí? Vine a entregar un presupuesto a la Asociación de Ferreteros. ¿Estás trabajando? Sí. Sí, en la empresa de Elena, en el Departamento de Relaciones Públicas y estoy muy contento. Ay, qué bueno, me alegro mucho por ti. ¿Y tú qué tal? Ah, pues... yo ando medio de capa caída. Ay, ¿por qué? Ay, me han pasado cosas muy... muy tristes. ¿Y si nos tomamos un café? ¿Y me cuentas? Tengo tiempo, ¿tú? Yo también, pero yo invito. Ay, está bien, está bien, claro. Vamos, pues. Vamos. Una sola pastilla para el dolor de cabeza, no lo puedo creer, y Carlos no regresa. ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah. Eh, sí, señorita, gracias. Soy Georgina López Ortiz. ¿Me gustaría saber el saldo de mi tarjeta, por favor? Sí, ahorita se lo doy. No me colgue, por favor. A ver. A ver, es 5813-1400-8966-7240. 1985, ¿soy la titular? ¿Me podría dar mi saldo, por favor? No, no, no. A ver, no puedo estar en ceros. Tiene que haber un error. ¿Lo puede volver a revisar, por favor? No, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo pudieron haber...? Ay, Dios mío, no. Ya sé lo que hice. Gracias, señorita. Dios mío, Carlos, me robó todo mi dinero. Soy una pobre imbécil. ¿Cómo le diste el NIP, imbécil? ¿Y adónde se fue tu hija? No lo sé. Ya te hablará. Actuó por impulso, pero va a llegar un momento en el que se dé cuenta de su error. No lo creo. Nunca, nunca en mi vida había visto una madre tan desarmada. Pobre María. ¿Se llama María? Sí. Es la niña más hermosa del mundo. Ay, ¿quién te diera? Estás vuelto loco con tu nieta. ¿Cómo no estarlo? Ay, es una preciosidad. Me trae bien, pero bien loco, ¿eh? ¿Y eso que está de brazos todavía? No, no, no me quiero imaginar cuando empiece a hablar. Nada más deja que te diga, abuelo, y vas a ver. ¿Sabes? Echaba de menos nuestras pláticas. Tu compañía. Me gustaría mucho seguir viéndote. ¿O hay alguien en tu vida? No, no. Perdón. Papá, contéstame, por favor, papito, contéstame. ¿Qué me dices? ¿Nos volvemos a ver? Claro. Encantada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya me tenías preocupada, se tardaron mucho. Es que tuve que pasar a comprar algo. ¿Cómo le fue con la vacuna? Pues bien. La verdad es que ni la sintió, pero el doctor me dijo que posiblemente en la noche le puede dar temperatura. Sí, eso pasa. Hay que bañarla con agua tibia para bajársela. Si quieres, me puedo quedar a dormir para ayudarte. ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿Qué? Que te quedes. Pero para siempre. No solo esta noche. ¿Qué me quieres decir? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué dices? No te quedes callada, por favor, que los nervios me están matando. Sí, claro que sí. Una. ¿Una? Ahí está, te doy agua, te doy agua. ¿Todos estos números? ¿Dónde me marcan, ah? A ver, déjame chicar. Sí, bueno. ¿Pronto? ¿Cómo? ¿El señor Pedro Garrido? ¿Me están hablando en italiano? Sí, 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 soy yo. Soy Pedro Garrido. Les llamo que a mando de Ginetti Motors. Ah, sí, sí, Ginetti del concurso, ¿no? Cierto, señor Garrido. Le está nominado fra los tres finalistas del concurso de diseño del automóvil eléctrico. Mire, yo no hablo italiano, pero creo entender que me dice algo de los finalistas del concurso, ¿no es así? Le estamos enviando dos billetes de aéreo y una reserva de albergo para que atenda a la ceremonia de premiación de Cui Berrán, Unciato y Benchitore. Le enviaremos la información vía e-mail. Esperamos contarle con la su asistenza. Sí, señorita, claro que sí. Eh, arrivederci. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Soy de los finalistas del concurso. Ay, ¿ganaste? No, 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 no gané, pero soy de los tres finalistas, mi amor, no lo puedo creer. Ay, no, qué emoción. Me van a dar dos boletos de avión para ir. ¡Mi amor! ¿No me van a llevar a mí? Eh, no, mi amor, tú no puedes ir. No, sí, claro que sí puedes ir. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo crees que no vas a ir para hacerte hermoso? ¿Eh? ¿Sí quieres ir? Sí. Pues gándale. Pero tienes que desayunar tú también, si no, nadie va, nadie va. Ponte verde, si no, no puedes.